Uno de los aspectos fundamentales en toda puerta es la llave. Con la llave se abre y se cierra la puerta. No todas las llaves son iguales, vemos muchas llaves en el mercado y pensamos que todas las llaves son similares o de seguridad, pues no es así. En las puertas, modelo Roca, modelo R101, Vulcano y Olimpo, el cilindro que incorpora nuestras puertas es un cilindro Cava Expert o Cava Matrix. Es un cilindro que tiene entre 16 y 22 pitones de acero, está patentado hasta el 2020, está homologado en clase 6 y en clase 3. Tiene las máximas homologaciones antitaladro, ganzúa, bumping, torsión, cortadura y tiene control efectivo de copia de llaves. Entonces, si desde ahí se ve, cuando yo introduzco la llave, que es de alpaca trobalizada, los pitones que están dentro lo que están haciendo es unirse en cada uno de los puntos. Este cilindro tiene control de copia de llaves por dos razones. Una, porque está patentado y otra, porque tecnológicamente hablando, es muy complicado hacer taladros que coincidan literalmente dentro de cada pitón. Esto es un detalle muy importante. El cilindro Cava Matrix o Cava Expert tiene la posibilidad de incorporar un pomo interior. De tal manera que, desde fuera, para accionar la cerradura es necesario introducir la llave para abrirla, pero desde dentro, para accionar la cerradura no es necesario introducir la llave, porque no se puede, y para accionar la cerradura solo hay que hacer un giro con la mano. Es muy práctico, muy funcional, muy recomendable, siempre y cuando los niños no nos puedan abrir el pomo sin autorización. Otros cilindros que nos vamos a encontrar en el mercado son cilindros que tienen la apariencia para un neófito, para alguien no cualificado, de cilindro de seguridad, pero son cilindros mucho más básicos en los que las llaves son de zamac, los pitones son también de zamac y no tienen control de copia de llaves, se pueden taladrar, ganzuar, bampear muy fácilmente. Es un elemento que ustedes deben de tener en cuenta. ¡Gracias!